La cura milagrosa de aceite y queso es algo que diseño la doctora Johanna Budwig. La doctora Johanna Budwig fue una científica muy importante de origen alemán y ella fue nominada al premio Nobel 7 veces. El propósito de esa cura era ayudar al paciente de cáncer o a las personas que necesitan desintoxicar el cuerpo con una mezcla de ingredientes que realmente llegaran a penetrar las células que arreglaran el metabolismo para aumentar la energía del cuerpo y ayudarlo a combatir el cáncer. Ese era el propósito de ella.